Es un gusto poder hacer esta introducción a esta muestra que se inauguró el martes pasado y que es un trabajo que en realidad tiene más de dos años y medio en un diálogo entre el Laboratorio de Arte Alameda. Gilberto Prado, que es el artista que está exponiendo esto que se llama una personal, es decir, un recorrido por una parte de su carrera, una carrera muy larga, uno de los artistas quizás más trascendentes en América Latina en todo lo que puede implicar arte, tecnología y otros vericuetos que tienen que ver con la academia, con los archivos y con toda esta idea de que el arte y la ciencia son leídos por instancias poéticas de construcción artística. Entonces a partir de eso hay todo un trabajo que se fue realizando durante el tiempo en donde la idea original de la directora de este lugar, Tania Edo, fue que le interesaba poner en escena la obra de Gilberto a lo largo del tiempo, a partir de piezas históricas o documentación y por otro lado creo que una de las partes más interesantes que tiene esta exposición es que hay varias obras pensadas para el contexto del Laboratorio Arte Alameda, del barrio, del centro, de la Alameda como tal y hay varias lecturas transversales que tienen que ver con la historia, con el contexto sociológico, natural de lo que es México como país y a su vez ahí Gilberto trajo una pieza que creo que es una oportunidad única para verla que es una arqueología de una obra multimedia muy importante que tiene más de 20 años que se llama Desartesello, donde juega con la palabra deseo y desierto y que implica precisamente algo que es poco trabajado hoy en los centros de documentación o en los espacios de arte que es cómo conservar obras de arte tecnológico en donde implica un diseño de interfase, programación, lectura de... no solamente de lo que puede ser un ordenador sino una de las piezas que en su principio era una interfase activa de navegación multimedia y hoy se ha convertido en una pieza que se puede utilizar con PlayStation que se puede utilizar con un casco virtual y que puede trabajar de diferentes maneras con algo que sería un tema central para el Laboratorio de Arte Alameda cómo conservar obras de arte tecnológico que rápidamente se vuelven obsoletas de acuerdo a cómo el mercado va ofreciendo diferentes opciones de hardware y de software entonces a partir de eso hay todo un diálogo que tiene que ver con un artista brasileño con un artista brasileño que conoce mucho México y con una historia de las artes y tecnologías que para México también tiene su historia propia muy importante en donde hay una retrospectiva antológica de un artista como muy importante en relación a este rubro que también habla mucho con lo que es el INBA en donde el Instituto Nacional de Bellas Artes le da un lugar a lo que puede ser arte-tecnología y donde se combina todo un pensamiento biológico con plantas con diferentes manipulaciones de hardware, de software, de programación desde lo que puede implicar la electricidad, una prelectura electrónica que quizás hace referencia a la obra de Víctor Grippo y otros artistas que fueron trabajando pioneramente biología y tecnología hasta trayectos con obras muy sofisticadas donde hay largos procesos de programación, de diseño de interfase de trabajos con la transmisión a partir de lo que pueden ser sensores, wifi y traqueos en donde cada espectador va dando como un testimonio digital transmitido en tiempo real sobre su propio recorrido alrededor de la muestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!